Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Juan Cavendana Cineros García, soy rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, también soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM de las materias Derecho Adonero y Derecho Procesal Fiscal. Soy autor de dos libros, del libro Derecho Adonero Mexicano, editado por la Editorial Porrua con la Facultad de Derecho de la UNAM y del libro Derecho Procesal Fiscal. El día de hoy hablaré de lo que es la materia Derecho Adonero Mexicano, la cual se encuentra dentro del plan de estudios de la Facultad de Derecho del Sistema de Universidad Abierta. Para ello, me voy a servir del libro y hacerles algunas recomendaciones adicionales en relación a otros libros que pueden utilizar como bibliografía complementaria. Como bibliografía complementaria me permito recomendarles los siguientes libros. Materia aduanera del Dr. Adar Moreno Valdés, de la Editorial Porrua. El libro Comercio Exterior, del Dr. Jorge Wittker. El libro El Comercio Exterior de México, de Elvi Arcelia Quintana Adriano, Editorial Porrua. El libro Derecho Aduanero, del Dr. Máximo Carvaján Contreras. Del mismo autor, el libro Tratados y Convenios Aduaneros y de Comercio Exterior, Editorial Porrua. El libro Comercio Internacional, Régimen Jurídico Económico, del Dr. Juan Manuel Saldaña Pérez, profesor de la Facultad de Derecho y Director del Seminario de Comercio Exterior. El libro Tratado de Derecho Aduanero, del Dr. Pedro Trejo Vargas, también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. El libro Derecho Aduanero, de Jaime Armando García Redondo, también maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, Editorial Temis. Del libro Derecho de Comercio Exterior, de Filiberto Pacheco Martínez, Editorial Porrua, también maestro de la Facultad de Derecho. Y, por último, el libro IcoTerms y Logística Comercial Internacional, del maestro César Omar Correa Alcalá, que también es maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM y también es maestro de este Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Empezamos por la definición de Derecho Aduanero. Podemos decir que el Derecho Aduanero es el conjunto de normas jurídicas, de instituciones y de principios que regulan la entrada y salida de mercancías al y del territorio nacional. Los sujetos que participan, las diferentes formas de cómo introducir una mercancía al territorio nacional, así como los diferentes regímenes aduaneros a los que se puede destinar una mercancía. También se va a ver el tema de las infracciones y sanciones aduaneras y, por último, los medios de defensa con que cuentan los particulares para hacer frente a las resoluciones que dictan las autoridades aduaneras. Ahora bien, hablemos de la aduana. La aduana se puede identificar como el lugar en donde específicamente se lleva a cabo la entrada y salida de mercancías al territorio nacional y donde se cumplen los requisitos para el despacho aduanero de las mercancías. Pero también se refiere a los servicios que precisamente presta el Estado para poder llevar a cabo la aplicación de estas legislaciones fiscales y aduaneras. Entonces podemos identificarlo tanto como el lugar, como aquellos servicios que presta la Administración General de Aduanas, precisamente para poder llevar a cabo la entrada y salida de mercancías. En nuestro país existen 49 aduanas, las cuales tienen diferentes secciones aduaneras, como por ejemplo puede ser el aeropuerto, puede ser otros lugares donde se lleva a cabo esta entrada o salida. Entonces básicamente las aduanas son las donde se van a llevar a cabo la entrada y salida de estas mercancías. Existen diferentes tipos de aduanas. Tenemos por ejemplo las aduanas marítimas, las aduanas fronterizas, las aduanas interiores. Aunque hay diferentes formas de cómo introducir una mercancía a territorio nacional, fundamentalmente vamos a encontrar este tipo de aduanas a lo largo de todo el país. Es muy importante la función entonces que realizan las aduanas porque de ellas depende el correcto funcionamiento y aplicación de la legislación fiscal y la aduanera. Funciones de las aduanas. Se ha dicho que la función recaudatoria es una de las funciones más importantes que tiene el Estado. En este sentido vamos a ver que la recaudación que se hace por impuestos al comercio exterior es muy importante para el Estado mexicano. No obstante ello, hay otra función muy importante que es precisamente la de vigilar que mercancías extranjeras se importen pero cumpliendo con las restricciones y regulaciones no aduanas a las que se encuentran sujetas. Esto con el propósito de evitar que mercancías se introduzcan al territorio nacional y pueden causar un daño o un menoscabo a la salud general de la población, así como la flora y la fauna. En este sentido entonces el tema de la revisión de las restricciones y regulaciones es un tema muy importante. Ahora bien, también tenemos otras funciones muy importantes como la función fiscal, la función económica, la función social que puede cubrir la función aduanera, como también tenemos aquella de seguridad nacional. Con motivo de los atentados del 11 de septiembre del 2011, cobra de especial importancia el tema de la seguridad nacional y es entonces donde el aspecto aduanero cobra también cierta importancia y relevancia, sobre todo para nuestros vecinos del norte. El derecho aduanero y sus partes. Para conocer el derecho aduanero debemos de conocer su legislación. Evidentemente lo primero que tenemos que conocer es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados que ha celebrado México con otros países respecto precisamente de la materia comercial. Necesitamos conocer también el GATT, pero también hacia el interior necesitamos conocer la ley aduanera, su reglamento, el manual de operación aduanera, las reglas de carácter general en materia de comercio exterior que ahora se llaman reglas generales de comercio exterior para 2015, la ley de comercio exterior, su reglamento, todas aquellas reglas que emite la Secretaría de Economía. Y es así como también necesitamos conocer la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Como veremos es una gama amplia de leyes que tenemos que conocer para el correcto y eficiente desarrollo de la actividad aduanero. Autonomía y subordinación del derecho aduanero. Ha sido muy clásica la discusión que se ha celebrado dentro de la doctrina, en el sentido de que el derecho aduanero pertenece al derecho fiscal. Hay quien sostiene que pertenece a otras disciplinas. Sin negar que esta disciplina se encuentra íntimamente relacionada con otras materias jurídicas y otras no jurídicas, podríamos decir que el derecho aduanero sí es una materia que tiene cierta autonomía. Primero que nada tiene un cuerpo de leyes. Tenemos la ley aduanera, tenemos su reglamento y toda una serie de normatividad que regula precisamente esta materia que la hace muy especializada. Por otra parte, en diferentes universidades, incluso en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, es una disciplina autónoma. Se estudia precisamente una maestría en el derecho aduanero y en materia de derecho de comercio exterior. Tenemos que también tiene cierta autonomía doctrinal, porque bueno, hay libros especializados en esta materia. Es así como vemos que el derecho aduanero es, desde algún punto de vista, autónomo en relación a otras disciplinas. Ahora bien, evidentemente tiene una relación muy grande, muy fuerte con el derecho fiscal. Incluso el Código Fiscal de la Federación se aplica supletoriamente, por disposición del artículo primero de la ley aduanera, a todo aquello que no esté regulado específicamente por la ley aduanera. Es en ese sentido que vemos que muchas de las partes que tienen que ver con el derecho aduanero, incluso se habla de un derecho tributario aduanero. El doctor Jorge Bittker ha señalado que esa es la denominación correcta de esta disciplina. Y otras más, pero bueno, el tema es de que nosotros consideramos que el derecho aduanero sí es una disciplina autónoma. Interdisciplinaridad del derecho aduanero. Veremos que el derecho aduanero está relacionado con muchas materias. Por ejemplo, con el derecho constitucional. Es precisamente el derecho constitucional el que regula la actividad aduanera. También está relacionada, por ejemplo, con el derecho administrativo. La aduana es una entidad administrativa. Pertenece al servicio de administración tributaria, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero también está relacionada, por ejemplo, con el derecho penal. Ahí tenemos, por ejemplo, el delito de contrabando. Y tenemos otras disciplinas, por ejemplo, el derecho procesal civil, que se aplica también supletoriamente a todos aquellos procedimientos aduaneros, por ejemplo. Tenemos el derecho civil, el derecho mercantil, que son actos de comercio, el derecho internacional, etcétera, etcétera. Es decir, hay diferentes disciplinas jurídicas que se relacionan precisamente con la materia aduanera. Asimismo, y para efectos, por ejemplo, de la clasificación arancelaria, tenemos diferentes artes, oficios, por ejemplo, la ingeniería civil, la ingeniería que tiene que ver con el tema de los textiles, que se utiliza precisamente para poder conocer la estructura de una mercancía, poder determinar qué es lo que le da el carácter esencial, y asimismo poderlas clasificar arancelariamente. Es por eso que esa es una disciplina hermosa, muy amplia, y que esté relacionada no solamente con diferentes áreas del derecho, sino también con diferentes disciplinas, con otras carreras, incluso artes y oficios. Para concluir esta primera unidad, platicaremos de qué se requiere para poder importar unas mercancías. Primero que nada, tenemos que darnos de alta en el registro federal de contribuyentes. Posteriormente, obtener nuestra alta en el padrón de importadores. Si es una mercancía textil o una mercancía de calzado, tenemos que obtener adicionalmente, y en el caso de otras mercancías, un padrón sectorial o de sectores específicos. Una vez que ya tenemos esto, tenemos que contratar los servicios de un agente donal. La ley donera establece aquellos casos en los cuales no es necesario contar con esos servicios, pero fundamentalmente, cuando es una importación de un volumen alto, sí, determinado valor, muy importante, es cuando se utilizan los servicios de un agente donal. ¿Para qué vamos a usar un agente donal? Fundamentalmente para dos cosas. Primero que nada, para que él pueda decirnos dónde se clasifica arancelariamente la mercancía. Y en segundo lugar, con derivado de la clasificación carga de las mercancías, saber cuánto se paga de arancel. Y dos, cuáles son las restricciones y regulaciones no arancelarias a las que se encuentran sujetas las mercancías. Es por ello que, para que el agente donal pueda actuar a nombre y cuenta del importador o del exportador en su caso, tenemos que hacer un encargo conferido para que él pueda actuar, por nombre y cuenta, insisto, de este importador o de este exportador. Entonces, básicamente es lo que necesitaríamos nosotros para poder empezar a importar mercancías. Ahora bien, hablando del despacho donero, adelantándome un poquito en relación a las demás unidades, podríamos decir que éste empieza cuando las mercancías se presentan ante el módulo de selección automatizado, en el cual se va a determinar si las mercancías van a ser sujetas a reconocimiento donero o van a tener desaduanamiento libre. El semáforo rojo equivale al reconocimiento donero, que quiere decir que las mercancías van a ser revisadas. Y el semáforo verde se refiere al desaduanamiento libre, que es cuando las mercancías entonces van a abandonar la aduana y se van a considerar que las mercancías se encuentran legalmente importadas. Recordemos que aquí el documento base para el despacho donero es el pedimento de importación, que conforme al 146 de la ley donera, va a ser el documento, primordialmente, con el cual se acredita que las mercancías se sometieron a los trámites previstos para su legal importación y que las mismas ya han sido legalizadas. Con esto concluimos nuestra primera unidad. Te invitamos a estudiar en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos la maestría en Derecho Donero y Derecho de Comercio Exterior. Puedes visitar nuestra página www.cueg.edu.mx. Muchas gracias.